En el reto de hoy tendrás que adivinar el personaje de Mario Bros. por su silueta. ¿Serás capaz de reconocerlos a todos? Por ejemplo, ¿qué personaje crees que es este? Deja en los comentarios tu respuesta. Ahora sí, empecemos. ¿Reconoces quién es? Es una planta carnívora. Es Toad. Es la princesa Peach. Veamos qué tal te va con los siguientes personajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.